Bueno, bienvenidos a un episodio nuevo de PA Podcast, este podcast donde entrevisto a otros varones para hablar de paternidad y de ser papá. En este caso, este episodio va a ser el primero que hacemos dentro del aislamiento y la cuarentena que estamos pasando, el primero que vamos a hacer vía Zoom, así que si hay alguna deficiencia en el sonido se debe a eso. Y el invitado de este episodio es alguien que conozco desde hace muchos años y yo fui a sus cursos de filosofía, los quedaba en un bar de Palermo. Es importante para mí este episodio porque yo a esos cursos de filosofía iba con mi papá y lo disfrutábamos mucho y después de que terminaba el curso nos íbamos a cenar y a comentarlo, así que es algo que recuerdo con mucho cariño. El invitado de este episodio es Alejandro Rosichner, filósofo con el que vamos a hablar de ser papá, paternidad y cosas que tienen que ver con eso. Bienvenido Ale. Gracias, buenísimo el cuento, la idea de un tipo que va con su papá a un curso de filosofía es muy linda y la escena posterior me imagino que debió ser también rica, interesante, divertida. Es linda la idea de compartir ese tipo de cosas con un papá o con un hijo. Sí, sí, eran charlas muy interesantes, se prolongaba en la clase, seguíamos masticando los temas y dándole vuelta a las cosas que se hablan de Nietzsche o de lo que fuera el tema de la clase en particular. Muy bien. Bueno, yo sé que vos haces filosofía para algo y la primera pregunta que pensé hacerte es ¿para qué sirve ser papá? Bueno, me parece que habría que aceptar que uno no es papá pensando en la utilidad, ¿no? Es decir, siempre se llega por caminos diversos, cada uno llega por un camino personal. Hay personas que llegan porque sienten muy naturalmente el deseo de tener hijos y hay personas a las que se les dificulta un poco más, como fue mi caso, en donde yo no entendía muy bien, por hippie, no entendía muy bien qué necesidad había de semejante cosa y veía a la gente que quería tener hijos o los tenía y no entendía muy bien cuál era el truco, qué era lo disfrutable. Hasta que de alguna manera hubo algunos cambios en mi vida y empecé a variar la perspectiva y dije, tal vez no estaría tan mal, sería lindo. Y cuando finalmente fui padre, obtuve con la paternidad una pieza importante en el rompecabezas de la sensibilidad, por decirlo así, ¿no? No solo entendí qué es ser padre y por qué se lo valora tanto, por qué resulta una experiencia valiosa, interesante, sino que también entendí un poco más la civilización, el fenómeno de la cultura en general, la vida humana, ¿no? Y el paralelo que siempre hago cuando llego a este punto es el que uno puede hacer cuando todavía no tuvo relaciones sexuales y no sabe muy bien cómo es ni qué pasa con eso, y cuando después las tenés decís, ah, pero entonces era esto, y ves a la gente en el colectivo y entendés mejor todo, toda la realidad te es más comprensible y más accesible. Bueno, eso me pasó. Y después, ¿para qué sirve? Uno podría decir, si jugáramos con la idea de para qué sirve, que yo me la he planteado, sí, la he respondido, me parece interesante, sirve para completar la visión del mundo, sirve para madurar, para madurar, digamos, uno se deja de prestar atención a muchos pequeños problemitas personales para encontrar de una vuelta nueva a todo y ubicarte mejor en la existencia, sirve también para sacar fotos, aunque sea una boludez, me da la impresión de que todos los que somos padres o tenemos un gato, ¿no?, o un perro, pasamos gran parte del tiempo sacándole fotos, o sea, disfrutando de la presencia del otro, haciéndolo imagen, ¿no? Claro, los chicos ahora han crecido y no les gusta nada que les saquen las fotos, cuando eran chiquitos los cagué a fotos, digamos, miles de fotos, y ahora no las puedo ver con mucha calma porque me emociono demasiado, no sé qué tipo de síntomas era ese, pero no puedo verlas, puedo ver muy pocas fotos de ellos. No sé qué le pasa a tus hijos, pero el mío no quiere ver fotos de cuando él era chico, como si es una etapa que ya dejó atrás hace un montón de años y no quiere tener nada que ver con eso. Una cosa muy graciosa que pasa con los chicos es que de repente a los seis años son capaces de decir, bueno, cuando yo era chiquito, ¿viste? Bueno, no, a ellos sí les interesa un poco verse, si ven alguna, porque, ah, mirá qué gracioso y listo, pero no les gusta que yo les saque, ya no quieren saber nada. Claro. ¿Vos te acordás cuál era tu marco de pensamiento antes de ser papá? ¿Te acordás cómo pensabas antes de ser papá? Bueno, yo no tengo instalada la memoria, digamos, viste cómo eran las compus antes que vos prendías y se instalaba todo, apagabas y se iba todo, no quedaba el programa. No sé si te tocó eso porque tal vez sos mucho más joven que yo, pero prendías la Commodore, tenías que recargarle el programa, cargabas el programa, funcionaba, después la apagabas y, chao, tenías que volver a, bueno, es una metáfora para explicar un poco qué me pasa con la memoria. Tengo muy poca memoria, no me acuerdo mucho de nada. Entonces, no, no sé, o sea, hay cosas que más o menos puedo rescatar o pude rescatar del pasado, pero la verdad es que tu pregunta es muy difícil. Pero, digamos, tenías otros objetivos, otras expectativas de la vida, digamos, más recortadas o distintas? El cambio de la perspectiva sí, tal vez te lo puedo explicitar un poco más. Por ejemplo, algo que me pasó y que me llamó mucho la atención al tener hijos es que sentir que el fondo de la existencia es más cálido. Es decir, el fondo es, como me imagino, viste, allá, lejos, o sea, el marco general de la vida tiene una calidez que antes no tenía. Es como si hubiera una especie de fuego, de compañía, de afectividad mucho más grata que cuando los chicos no existían. ¿Y ser papá es acceder a esa sensibilidad de alguna manera? Supongo que sí. Igual tenemos que tener cuidado con la generalización absoluta, ¿no? Por más que yo mismo incurrí en ese problema desde que empezamos a hablar. Viste que uno dice ser papá como si para todo el mundo ser papá fuera lo mismo. Y es probable que haya algunas cosas en común, por ejemplo, entre vos y yo, parece que podemos tener sensibilidades afines, podemos coincidir en muchas de estas cosas. Para otras personas supongo que no, para tener hijos es algo aterrador, porque, por ejemplo, les da mucho miedo todo el tiempo que pueda pasar algo. A mí también me da miedo, pero ese miedo no me impide disfrutar. A otras personas ese miedo sí les impide disfrutar. O hay personas que cuando tienen hijos tienen que salir corriendo, no pueden coexistir. O hay mujeres que después se revela que lo que querían era a los hijos, no al tipo. Entonces cuando tienen los hijos ya pueden prescindir del tipo, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Entonces sigamos pensando en la línea válida de cierta generalización, sabiendo al mismo tiempo de que corremos ciertos riesgos de decir cosas que tal vez se excedan un poco en esos límites. Pero vos decías, perdóname, entonces volviendo a la pregunta. ¿Qué decías vos? ¿Cuál era? Si te recordás cuál era el marco de pensamiento... No, eso ya la acomodé la pregunta. Ya pude zafar de esa pregunta, no me vuelvas ahí. Te conté lo del acomodor, ¿viste? Yo te quería preguntar una cosa. Una vez lo escuché a Fontana Rosa decir que las tres instancias trascendentales son el nacimiento, la reproducción y la muerte. ¿Está bien de acuerdo con eso? No, es un manual de biología, ¿no? ¿Quién va a negar eso? No sé, creo que en cada vida personal, ese es como el relato biológico, podríamos decir. Después está el relato existencial, emotivo, personal, en donde los hechos pueden ser otros, distintos. Y hay también distintas personas que tienen distintas relaciones con la muerte. No a todo el mundo le pasa lo mismo con la idea de la muerte o con la proximidad, etc. Así que me gusta lo que vos propones porque nos permite diferenciar bien el rango biológico, en donde da la impresión de que estamos diciendo algo así general, y la perspectiva personal que determina cómo se viven esos temas biológicos, ¿no? Esas cosas. Lo que pasa entre esos momentos sería tan valioso como el momento en sí. Sí, o tal vez el momento en sí se vive de manera muy distinta, ¿no? Según lo que haya ido pasando, según las características de tu experiencia existencial, ¿no? De tu estilo, tu personalidad, tus preocupaciones, tus fantasmas, tus deseos, ¿no? Para muchos, acceder a ser padres es un logro y para otros es una desgracia o es algo que se esquiva, ¿no? Por ejemplo, por más que estemos de acuerdo con que el aborto sea legal, podemos también interpretar que es muchas veces el recurso de personas que no quieren asumir su rol de padres o de madres, porque no quieren o porque no pueden. No sé, es decir, hay mucho para observar en cada caso particular, ¿no? Hay una frase que siempre me gustó de vos que es, vos decís, quiero más a mis hijos que a mis padres. Yo me preguntaba si es una cuestión cuantitativa o son caridades de amor distintas hacia la generación que nos sigue o hacia de donde venimos. Sí, seguro que es lo segundo. Yo no digo exactamente eso, pero doy a entender eso. Y seguro que tu observación es correcta. Tiene más que ver con la calidad o más bien con el tipo de experiencia que cada uno de esos amores supone, ¿no? A mí me molesta un poco la posición existencial, bastante frecuente, en donde los padres son idolatrados, ¿no? Entonces, papá y mamá eran esos genios, ¿no? Qué bárbaros, eran fabulosos. Y yo soy, bueno, una sombra de ellos y mis hijos son una porquería, ¿viste? Viven en este mundo degradado, todo el tiempo ven la tele. Eso es un poco un cuadro bastante habitual. A mí me gusta mucho más un ajuste de cuentas que sería, bueno, papá y mamá hicieron lo que pudieron. Sí, los quise mucho, con diferencias también, ¿no? Porque distintos padres suscitan distintas reacciones, ¿no? Es que papá y mamá siempre los adorás. Yo he conocido gente que más bien estaba fastidiado con sus padres y me parece muy legítimo. Es innegable que los padres son siempre una zona de intensidad. Pero esa intensidad no siempre es amor puro. Veamos las cosas como son, ¿no? Y el hecho de que se hayan muerto no quiere decir que hayan sido grandes personas. También los canallas mueren, ¿viste? Y hay padres y madres que han sido una desgracia para sus hijos. Y los han marcado de una manera muy negativa. Entonces, yo el ajuste que haría sería decir, bueno, papá y mamá los quise, me ayudaron mucho. Según la escala, los quise muchísimo, los quise poco, fueron acá. Pero en definitiva, estoy yo acá y ahora lo que sigue es mi vida. Y están estos que son los objetos básicos de mi amor, a los que adoro y voy a tratar de hacer mejor que yo. Así como yo me esforcé y logré ser mejor que ellos, quiero que mis hijos sean mejores que yo. También habría otra escena en donde, como yo, no hay nadie. O sea, hay mucho padre y madre que siente que los hijos son un defecto. Por ejemplo, en la descripción cultural que se hace, ¿no? Los chicos de ahora no leen, en cambio yo, mirá lo que he leído. ¿Y quién dijo que la mejor vida era la vida que leían? Entonces, toda la gente que no leyó, que son inferiores a vos, es absurdo. Muy fácilmente hay personas que caen en una descripción del mundo en donde su sensibilidad es descrita como la sensibilidad correcta, la reina de las sensibilidades. Por ejemplo, música era la que escuchábamos nosotros, ¿no? Libros eran los que leíamos nosotros. Antes sí, la experiencia de la seducción. En cambio ahora Tinder y Happen, Tinder y Happen que son un regalo de la vida para todo ser humano. Pero, o sea, a eso voy. Me gusta la perspectiva que valora el presente, que no idolatra el pasado, que no idealiza el pasado, porque el pasado no fue la genialidad que pretendemos. Si vos ves objetivamente la descripción de la civilización, estamos en el mejor momento de la historia humana en cuanto a violencia, en cuanto a educación, en cuanto a salud. Dicho esto en un contexto choto como el que tenemos ahora, creo que aún sigue siendo válido. Entonces, no se puede ser tan obtuso, tan convencionalmente intelectual, porque el intelectual juega a eso siempre. Antes sí, ahora no. Ahora nos controlan, ahora la experiencia es líquida, se ha deteriorado. El intelectual juega a eso, el pensamiento inteligente juega a la denigración del presente, y al miedo con el futuro, y a la idealización del pasado. Bueno, eso me parece que es realmente ignorancia y estupidez. Y en cuanto al tema que nosotros estamos ahora, sobre el que estamos conversando, que es la paternidad, me parece que es muy nocivo generar una imagen del mundo negativa, porque ¿qué lugar ocupan entonces nuestros hijos e hijas? Vos fíjate que una cosa que pasa, que me ha llamado siempre la atención, es, hay padres inteligentes, entre comillas, que son muy críticos con la realidad, que a todos les viene siempre mal, y después encuentran que sus hijos adolescentes no quieren nada, y dicen, Pedro, estos pibes no quieren, pero ¿a qué mundo los habilitaste, guacho? Si dijiste que era todo una mierda, ¿qué mundo les abriste, viste? Claro. Calma. Calma, Alejandro, calma. Pensaba que eso es quizás el temor a aceptar la fluidez de la vida y de la existencia. Yo creo que sí, yo creo que podríamos decir eso, es decir, si vos te ubicás en el presente, tenés que enfrentar cierto riesgo inevitable, pero es que la vida es eso, es una aventura, la vida no es un defecto de la situación que no tengas la vida asegurada. La vida jamás va a estar asegurada, ni lo estuvo nunca. Entonces, claro, tal vez lo que vos decís está bien, generar una ficción que te permita añorar el imposible de la calma, la paz, el orden. No, la vida siempre fue un despelote y lo será. Sí, uno ve registros documentales de otros momentos que supuestamente eran ideales y no se condice. Por supuesto, por supuesto. Vos decís en un artículo que está muy bueno, que después lo voy a linkear al podcast, que escribiste sobre la paternidad en la nación, saca un textual que dice desde que soy padre entiendo mejor a la humanidad y a la civilización. ¿Lo que te pasó a vos que encontraste esa ficha rompecabezas que te faltaba, ¿lo ves también en los demás? ¿Podés trasladarlo a otros? Sí, sí. Volvemos al punto en que tal vez no a todo el mundo le pasa lo mismo, pero viste que es un clásico decir que los chicos te hacen madurar. Te hacen madurar en un nivel material porque basta de joder, tenés que tener algo de plata para llevar adelante la situación. Ya no estás solo o no estás con tu pareja. Ahora hay unos nenitos ahí que quieren comer y necesitan salud, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese amor te impulsa a dar esas batallas, ¿no? A hacerte cargo. Lo haces porque querés proveer un determinado nivel o satisfacción a tus hijos, que no les falte. La cosa más común del mundo me parece muy comprensible, que no les falte de comer, que no les falte un techo, que no les falte una situación lo más tranquila que se pueda, ¿no? Ahora, en este punto hay algo que también es muy interesante, que tal vez te produzca el mismo efecto de alivio a vos que me produjo a mí, que es lo siguiente. Leí que no es lo mejor dejarle a los hijos la situación asegurada. Porque uno, ¿qué pretendería? Dejarlos con una cantidad de guita tal que, bueno, ya está, puedan estudiar y trabajar y no tengan que estar ellos pendientes de tener que trabajar para llegar a fin de mes o para llegar a los fines del otro mes. Y lo que leí es que no salen mejor así, al contrario, digamos, que lo mejor que uno puede hacer es ayudarlos a ser capaces de meterse en la dinámica de esa lucha por la satisfacción de las necesidades y los deseos, dándoles herramientas y fortaleciéndolos, pero no salvándolos del problema. Que si más bien los pones al abrigo de eso, no funciona. Claro, que ellos mismos ejerciten su propio músculo. Claro, y desarrollen su propia vida. Como que esas vidas son más saludables que las vidas en las cuales ya tienen todo solucionado. Por supuesto, así como decimos esto, hay que reconocer que hay personas que tienen mucha plata y son muy sanos y a los hijos les han enseñado a vivir sin la sensación de estoy por encima de las dificultades. Más bien que los han enseñado a usar bien la plata. Porque también hay que combatir esa ridícula creencia que todo el que tiene plata es un idiota o le falta salud. Hay gente que tiene plata y es fabulosa. Y son buenas personas y la han conseguido bien y ayudan y educan bien a sus hijos. Y la disfrutan. Estoy leyendo una biografía de Paul McCartney. Persona millonaria, si las hay, y cuenta que sus hijas las mandó a una escuela pública en Inglaterra para que se curtan, básicamente, digamos. Para que hagan la experiencia de salir de esa burbuja. Escúchame, ¿es un libro, una autobiografía? ¿Qué se llama? ¿Es el libro negro? Esperá. Mostrámelo, mostrámelo. Ah, no, no lo conozco. Qué bueno. Philip Norman, sí, él escribió una biografía, una de los Beatles muy buena también. Philip Norman escribió una de los Beatles muy buena, te decía. Sí, sí, muy informado y muy lindo su manera de redactarlo. Bueno, buenísimo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? En otro momento del artículo, decir, tener hijos es lo más importante que vamos a hacer en nuestra vida. ¿Es una hipérbole o es textual así? Bueno, yo la verdad es que lo siento así. Yo no creo que ninguna obra se compare a eso, digamos. Yo, digamos, como artista, como escritor que soy, por supuesto, aspiro a hacer grandes libros, grandes textos o dibujos, porque soy dibujante, y me encantaría consagrarme con eso. Pero en el nivel personal, todo lo que significa tener hijos y el nivel de importancia que tienen la vida afectiva y el peso, por lo tanto, que tienen determinante en tu rumbo existencial y en tu manera de sentir la vida, me parece que es innegable que es infinitamente más importante eso que cualquier otra cosa. O sea, ahí habría que sumar el amor con la pareja, que sea, y los hijos. Lo que pasa es que los hijos atraviesan los amores, y es un amor distinto. No sé, creo que va por ahí la cosa. Hablando de obras y de escribir, ¿cómo afectó tu escritura la paternidad? No, no sé, no te sabría decir eso. Me parece que no. Escribí un libro sobre eso, digamos, escribí un par de cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Uno que es una especie de largo poema que se llama Del ciclo... No, pará, que lo tengo acá justo. De padres e hijos en el ciclo del tiempo. Justo, recién hablaba con un amigo de este libro. Es un largo poema, coloquial, muy coloquial, en donde hay dos experiencias cruzadas fundamentales. Una, ver morir a mis padres, toda la época en donde ellos decayeron y murieron, que coincidió con la época de mis hijos chiquitos. Entonces, por un lado, sentís la profunda tristeza de esas despedidas, y el horror de esos finales, y por otro lado, la alegría y la felicidad de esos chiquititos que te caminan encima y que te llenan de vida. Y esa coexistencia me parece que la ha vivido muchísima gente. Probablemente sea lo más normal del mundo, que al mismo tiempo que pase lo uno, pase lo otro. Y, bueno, nada, es una experiencia emocional muy intensa, ¿no? Hablando de obra, pensaba recién en artistas que dejan una obra, y me pregunto si la función de la paternidad puede estar hacia la obra. A ver, paso en el limpio de la pregunta. Pensaba en Borges, que dejó una obra colosal y no tuvo hijos. ¿Sentís que una obra, ya sea literaria o musical, lo que fuera, puede ser como el hijo de una persona? Y podríamos jugar con esa idea, ¿no? Podríamos decir que esa persona puso todo ahí. Claro. Podríamos, no sé. De todas maneras, habría que hacerle señalamiento de que una obra es algo bastante, diríamos, se me cae la palabra de la boca narcisista, en el sentido que es muy solitario. Y los hijos más bien son un martillazo a tu soledad. Es la obligación de salir de ese mundo solipsista solo de mis grandes pequeños problemitas, ¿viste? Un hijo te saca de la neurosis a patadas, porque tenés que crecer. Yo me acuerdo que una vez te pregunté cuando, no me acuerdo si mi hijo era muy chico, tenía, no sé, ponerle tres o cuatro años, yo estaba preocupado porque sentía que cualquier cosa que yo le dijera lo iba a influenciar definitivamente. Que él era como un cuaderno en blanco y cualquier cosa que yo le iba a quedar impresa en ese cuaderno. Y vos me tranquilizaste mucho diciendo que no, que relaje con eso, que no es tan así. ¿De dónde sentís que...? No, me parece que, digamos, la perfección del amor no tiene que ver con que uno sea una persona ideal, sino con que uno sea plenamente quien es. Vos viste que es muy frecuente la idea de que voy a tratar de ser el mejor padre del mundo para vos. Es horrible eso, ¿viste? Muy bien mi analista, una vez le escuché decir algo, en el sentido que los síntomas de los padres salvan a los hijos. O sea, son parte de la realidad a enfrentar. Un padre sin síntomas, cosa que, digamos, no hay personas sin síntomas, pero un padre que se pretende sin síntomas o que trata de no mostrarlos, no vivirlos, presenta a los hijos un nivel de irrealidad y que falsea completamente toda la existencia. Entonces, hay que animarse a tener los problemas que uno tiene, no hay padre sin problemas. No pasa nada con eso. También le escuché decir que lo que era letal para los hijos era la angustia de la madre. No sé por qué es justo la de la madre, ¿no? Y no sé muy bien qué quiere decir eso. Dejémoslo anotado al pasar. Pero yo creo que, para redondear un poco lo que vos trajiste a colación con ese recuerdo, yo creo que hay que tranquilizarse y que en ese cuaderno en blanco hay que enchastrar un poco y lo que prima ahí es el amor y la buena intención y el acompañamiento. No que no haya problemas, sino poder vivir los problemas con la mejor intención posible. Total, si no hubiera problemas le estás dando al chico un cuaderno falso, ¿viste? Es un poco como la historia de Buda, ¿no? Cuando sale del palacio ve que hay decrépitos y gente que enferma y muere y ahí entonces se vuelve loco el tipo y tiene que inventar una religión para enmendar el problema. Es interesante que la historia de Buda también la citó Pedro Mayral cuando lo entrevisté hace unos meses y sí, es así. La historia perfecta es una historia artificial. Y también le genera un quilombo en la cabeza al nene porque está viendo una cosa... Solo se construye en base a la falsificación del mundo. Una historia sin problema. Hace un tiempo le dije a un flaco que conocí y le estaba contando sobre la paternidad y me decía, no, yo no quiero ser padre porque voy a apartar la libertad que tengo. ¿Qué pensás al respecto de ese pensamiento? Yo tenía esa sensación. Yo tenía la sensación de que entonces mi imagen era esta. Nunca más voy a poder cruzar la avenida y entrar en un bar y tomar algo en la barra. No sé, ni siquiera alcohol. Era la sensación de aventura, de la vida. O sea, es cierto que cuando los chicos son chiquitos y son varios, es un sacerdocio. O sea, te exige muchísimo trabajo y atención si querés dedicarte, si querés responder. Para la pareja humana es tremendo. Y la exigencia, muchas veces ese despelote se lleva puesto el amor de la pareja porque los desconecta. Algunas parejas lo reconstituyen o no lo pierden, otras lo pierden, pasa de todo, ya sabemos. Pero yo diría que con el paso del tiempo finalmente no es verdadero que pierdas ninguna libertad. O sea, tal vez ganás poder, ganás poder de fuego, ganás intensidad y densidad y consistencia personal. Entonces eso también repercute en tu capacidad de desear y de trabajar esos deseos. Sí, además hay una idea falsa de libertad absoluta que nunca tenemos, digamos. Siempre estamos sujetos a un marco de realidad que, digamos, también la idea de libertad absoluta es una fantasía. Por supuesto, tenés razón. Y esa libertad se la supone perdida con la paternidad, con la pareja, con el trabajo, ¿viste? Una pareja es la pérdida de libertad. Pero la libertad, ¿para qué la querés? Si no es para poder estar con... Porque la fantasía de uno es, bueno, si estoy solo puedo estar con varias, con distintas mujeres, pero es estar con ninguna, digamos, al mismo tiempo. La libertad se realiza cuando vos encontrás una que te gusta y te dedicás a disfrutar de esa relación, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Vos les das consejos o sugerencias a tus hijos sobre cosas que te interpelan a vos, ya sea musicalmente, literatura, cine? ¿Los aconsejás? Literatura no. El mayor tiene 16 y no tienen mucho interés por los libros, ni por la literatura, ni por nada de eso. Y tampoco por el cine que a mí me gustaría inculcarles. Pero yo comparto el cine que les gusta a ellos. Por suerte existe Pixar, y mi villano favorito, y una serie de películas increíbles, ¿no? Que satisfacen a todos los públicos. Cosa que cuando nosotros éramos chicos, bueno, había, pero no sé si de esta calidad, o tal vez era la calidad de su época, no sé. Y en relación con si les doy consejos o no, supongo que sí. O sea, hay como un rol formativo que tiene que ver con decirles cómo son algunas cosas o darles tus perspectivas. Pero yo creo también que el mejor planteo es darles mucha libertad. O sea, que hagan su experiencia de las cosas. Porque así como uno enseña y es legítimo, también uno aprende. Porque los chicos son la expresión de una época que uno no conoce. Porque, digamos, o uno conoce con determinada perspectiva. Pero hay un montón de cosas que ellos saben que vos no sabés. Y ahí es bueno ser receptivo, ¿no? Y enterarse, y estar abierto a los cambios del mundo, a los cambios de costumbres, a los cambios de perspectivas. Así que, sí, por supuesto, estoy a cargo, los guío, los llevo, los cuido. Pero con cautela, digamos. No quiero ser un hincha pelotas. Y me parece que es mejor no serlo. Que resulta mejor para ellos y para la relación. Cuando están escuchando algo, no sé, una canción, ahora se está usando mucho, recuperar cosas de los 80, qué sé yo. Mi hijo me vino y me dijo, en el Fortnite hay un baile, me muestra la canción, y es una canción de ajá, de los años 80. Y yo digo, pero esto ya existía cuando yo era chico. ¿Vos sos más de pinchar ese globo o de decir, ah, mira qué... No, no es que no estás pinchando un globo cuando decís eso. Estás compartiendo o estás diciendo, ah, esta canción la conozco. Tengo un hijo que me muestra temas de Louis Armstrong. No es que se la pasa en eso, pero le interesa el jazz. A mí me gusta mucho el jazz, se ve que se copó y él me trae cosas, a veces viejas, que yo conozco y otras que no conozco y las vamos descubriendo juntos y vemos en Netflix el documental sobre Miles que apareció hace poco, sobre Miles Davis o sobre Coltrane. Ahora estamos viendo el de Quincy Jones. Y con otros, comparto otras cosas, ¿viste cómo son? Cada uno tiene su ámbito de interés. Incluso lo que se da, que es muy interesante, es que si él está en la música, entonces es su terreno y yo no me tengo que meter, dice un hermano. No se tienen que pisar. A mí entonces no me gusta eso porque le gusta a él, ¿no? Dicen entre ellos. Pero bueno, yo sí cuestiono eso. Van parcelando tu atención. ¿Eh? Van como parcelando tu atención. Bueno, este es mi terreno. Ellos, ellos, ellos solos se parcelan entre ellos. Y yo digo, ¿por qué no le puede gustar a él también si le gusta? Pero hay que respetar ese estilo también. Por algo será una cuestión de definición personal, ¿no? De armado de un espacio propio. ¿Y no los inducís, por ejemplo, a escuchar a los Beatles o a escuchar cosas que a vos te conmueven? Bueno, sí, claro. Les mostrás como les mostrás a un amigo también, ¿no? Mirá este tema. Y si no les gusta, no les gusta. Hay cosas que a mí me encantan que a ellos no les gustan. Y no insisto. En general, creo que eso se da de una manera muy indirecta porque si te ven a vos escuchando o haciendo determinada cosa, ya la están conociendo. ¿No? No necesariamente. A veces si la conversación va para ese lado, les decís, uy, te gustaría esto o probar con tal cosa. Pero yo lo estoy haciendo con bastante respeto, me parece. Aceptando perfectamente que no les interesen cosas que para mí son extraordinarias. No me ha pasado que les guste una música que a mí me parezca horrible, digamos. Si empiezan a poner cumbia o cosas así, no sé qué me pasaría. Supongo que respetaría su gusto, pero trataría de decirle no escuches eso ahora porque no me lo banco. Claro, claro, claro. Sí, a mí me pasa con el reggaetón o unos temas así como que son bastante básicos, qué sé yo, y me lo banco como... También a mí me ha, por ejemplo, con algunas cosas de reggaetón, me ha pasado, mirá, que es bastante raro, algunas cosas de reggaetón que ellos conocen pero desprecian y yo digo, pero no está tan mal, como que te vas enganchando con cosas de... Eso es el desafío del gusto, estar testeando todo el tiempo qué te gusta y qué no, no tener una posición muy definida. De repente, yo me acuerdo una vez estaba con un amigo en una disquería de discos usados y de libros y pusieron un tema de Simple Red que no me acuerdo como era, lo pusieron seis veces seguidas y ya la primera me parecía una desgracia humana, odié ese tema, yo decía, pero cómo pueden ser tan hijos de puta, viste cómo se enerva uno... Y después me pasó al poco tiempo que me empezó a encantar ese tema. Entonces, creo que el gusto es eso, es como una transformación constante y que hay que aceptarlo así. No es un tema de identificación sólida con estos son mis gustos y van a ser siempre así o esa gente que le gustó el rock de los 70 y de ahí no los moves. Como si fueran todavía los mismos que fueron hace 50 años, 40 años. Bueno, la experiencia del gusto es constantemente ir saboreando las cosas para ver qué te cabe en ese momento y qué no. Incluso atreverte a asomarte a lo que detestás. Entonces, por ejemplo, con la cumbia no pasa, pero con el redditón sí me ha pasado decir uy, esto es medio una mierda, no, 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 vamos a jugar al básquet ahí al río y hay otros grupos de chicos que llevan parlantes bluetooth y ponen unas cosas que en ese contexto me gustan, no sé si las pondría en mi casa, pero las disfruto. Bueno, me vienen un par de preguntas. Primero, si para vos hay cosas que si de arte que para vos esté bien y otro que esté mal, ¿existe la cuestión moral en el gusto? Mirá, yo tengo dos respuestas para eso. La primera, creo que más verdadera es, es música, o sea, dejate de joder que acá son sonidos, ¿qué vamos a hacer un problema de eso? ¿Viste? No rompamos las pelotas. Primera respuesta, sana, aceptadora de la iberia. Y la otra es, ¿cómo puede haber gente tan hija de puta que le guste montaner? ¿No? ¿Cómo puede ser que haya Juanes esos temas de mierda horribles, de cantantes melosos, sentimentales, narcisistas, de lloro? No, déjame de joder. Bueno, entonces oscilo un poco entre esas dos posiciones. ¿A vos qué te pasa? A mí me muestra, mi hijo tiene nueve años, me muestra cosas que me parecen como muy precarias y como que les veo muy, les veo los hilitos, ¿viste? Y me parecen estupidizantes en un punto. Entonces, me las tomo como un chiste en un punto, pero no, hay cosas que a mí no me caben. Pero escúchame una cosa, ¿a vos cuando tenías esa edad no te gustaba una música? A mí me gustaba el Palito Ortega, discos que ahora escucho y me parecen no tan límites. Sí, sí, sí. No me puedo poner a compartirlo con él y ni me puedo interesar, no me puedo poner a falsear un interés. No, 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 eso no, no hay que falsear, por supuesto no. Uno puede respetar sin querer inmiscuir, digamos, sin querer que te sometan a eso. Eso, porque también eso es una forma de la hipocresía. Porque uno quiere vivir bien, uno quiere estar en la casa sin escuchar una música que a uno le parece abominable. Respeto que te guste, está todo bien, pero no me hagas a mí padecerlo. Es como, es un delicado, ¿no? Un delicado equilibrio. Pero me gustó mucho esa postura como aventurera sobre las cosas porque me vino el recuerdo de, yo soy muy fan de Le Luthier además, Carlos Núñez, que es un músico cultísimo, se puso a investigar la cumbia villera, que uno podría decir es la contracara de lo que hacen ellos y de la música culta y un tipo tan formado y se puso a investigarla y no sé si es un conocedor del tema, pero en un reportaje contestaba con mucha autoridad sobre ese tema. Pero escúchame, igual que haya una investigación, un estudio sobre un género no hace que el género sea más valioso. Puede haber una investigación sobre los campos de exterminio y eso no quiere decir que los campos de exterminio hayan sido algo a considerar, ¿viste? Es decir, vuelvo a la, mi posición es que a cada uno le guste lo que le guste es solo música. Pero no me vas a convencer de que es una gran música por el hecho de que alguien la haya estudiado. Yo también adoro a Le Luthier y sé que son unos músicos increíbles, se nota, hacen cualquier cosa aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, la actitud lúdica frente a las cosas, entonces. Sí, está bien, si al tipo le interesó eso, investigarlo y eso, está perfecto. Tal vez hasta le gusta la cumbia y es legítimo que le guste. No tenemos nada en contra de eso. Creo que cuando uno llega a cierto nivel de sensibilidad se disuelven un poco los rótulos. Puede ser. Pero no sé, no lo podría afirmar eso. Cuando recuperas cosas de tu propia infancia viendo a tus hijos, cosas que creías olvidadas o cosas que sensibilidades, pensamientos, viéndolos a ellos, escuchándolos. Puede ser, no tengo conciencia de eso, no te podría contar nada respecto de eso. Seguramente sí. Tal vez lo que, lo primero que se me ocurre es que uno vuelve a vivir unos estados de vulnerabilidad tremendos, ¿no? Como de alguna manera te pones en el lugar de ellos, entendés, volvés a captar lo que era el miedo de cuando eras chico, ¿no? El miedo a la oscuridad o a los truenos o cosas así que ahora te olvidaste. No te parecen, no son parte de tu sensibilidad y ahí cuando te identificás con ellos te volvés también en parte bastante vulnerable a esas cosas, ¿no? O por lo menos... Y uno recuerda lo que era no saber ciertas cosas. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es bastante raro. damos por sentados y que ya estamos en la dinámica de haberlas entendido y... Así es, así es. Ser nene y nena es una experiencia bastante rara. Estás formando el mundo, estás inventando el mundo de alguna manera. Sentís que a través de los hijos uno, de alguna manera, no me gusta el verbo, Perón repara su propia niñez. Yo no lo sentí así, no digo que no sea, no sé, yo siento que tuve padres bastante dedicados, muy dedicados, yo fui hijo único, dedicados, cariñosos, cuidadosos, y yo siento que soy un poco mejor padre de lo que fueron conmigo, igual. pero me parece una evolución muy natural, digamos, en parte eso es porque ellos fueron así conmigo que me hicieron capaz de mejorar. No, no te diría más que eso. Los hijos son la respuesta que los humanos podemos dar al problema de la muerte. Sí, eso escribí porque es lo que sentí un poco, ¿no? Básicamente yo siempre conocí lo que es la angustia frente a la muerte, etcétera, aunque ahora la estoy cuestionando un poco y me parece que no es la verdad que yo creía, la verdad universal, sino que hay otras posturas posibles. Y en todo caso, en esa perspectiva, el hecho de tener hijos te da la sensación de que ese fondo cálido de la existencia hace que la muerte no sea tan desoladora, porque queda algo que a vos te parece muy importante, muy valioso, algo sigue. No en el sentido que es algo tuyo, sino que algo, no sé cómo decirlo, hay una continuidad en la realidad que hace que la muerte ya no sea aquella cosa tan desesperante que fue en otro momento. Y es de alguna manera entender que somos un eslabón. Sí, lo que pasa es que yo no sé si esas cosas pasan por el nivel de la comprensión, ¿viste? Entender es la conciencia y creo que más bien son fenómenos sensibles, son captaciones fisiológicas que uno hace, ¿no? ¿Qué haces cuando tus hijos te preguntan sobre temas trascendentales? Ejemplo, ¿qué es Dios, por ejemplo? ¿Te lo preguntaron? Sí, ellos crecieron en una perspectiva muy atea, entonces, cuando apareció el tema, apareció el tema en relación con algunos otros compañeros de colegio que tenían otra posición y ellos ya estaban muy, que les parecían que no era así, que no era una ridiculez, etcétera. Yo, digamos, soy súper ateo, pero ni siquiera tengo el problema del ateísmo, para mí el ateísmo es lo más normal y respeto a la gente que no es atea, no pretendo que todo el mundo tenga que ser ateo, me parece una posición absurda, porque la mayor parte de la humanidad presente y habida hasta ahora ha sido religiosa, y bueno, es así, no pasa nada. Me acuerdo, me hiciste acordar con las preguntas difíciles, cuando murió mi mamá, ella quería ser cremada y la quemamos y en algún momento uno de los chicos, creo que el mayor, preguntó ¿y por qué quemaron a la abuelita? Una cosa así, medio atroz, claro, porque cuando le explicás qué es la cremación, le estás contando un hecho abominable, horrible, ¿no? Pero, no sé, también eso está en, uno siente que ciertas cosas son realidades traumáticas inapelables y no es tan así, depende cómo se presenten y cómo se vivan, ¿no? Por supuesto que la muerte de una madre querida es un horror, es un hecho feísimo, ¿no? Te hace sufrir, es un duelo largo, qué sé yo, cada uno lo vive a su modo, pero no estoy negando eso, ¿no? Lo que estoy diciendo es que, como explica el psicoanálisis, el trauma no está en la realidad del hecho, sino en el modo en el que vos podés o no elaborarlo y hacer algo con eso. Entonces, yo a los chicos los veo tranquilos en relación con eso y el tema de la muerte es un tema delicado, es delicado para uno, ese es el problema, básicamente es delicado para uno, por eso uno no lo puede tratar con liviandad, pero eso no justifica decirles cualquier pelotudez a los chicos, si uno sabe que se va a morir, no puede decirle, no, se fue al cielo, la abuelita fue al cielo, no, no se fue al cielo, no está más, dejó de existir. Y no va a volver. No va a volver. A mí no me gusta eso de las mentiras con los chicos, son mentiras que los padres se hacen a sí mismos, porque no pueden aceptar las situaciones, las pueden aceptar un poco, pero no lo suficiente como para confrontar a la pregunta infantil que te desnuda, ¿no? Pero porque no han confrontado consigo mismos. Probablemente, no sé, no quiero excederme en la interpretación, pero diría que la dificultad está en lo que a uno le pasa, ¿no? Con el tema. En cuanto a temas de reproducción, ¿te preguntaron algo? O bueno, más grande por ella sabe. En algún momento se habló, pero me parece que se informan por otras vías. No sé muy bien, yo creo que yo creo en la idea de que ahí uno tiene que responder en la medida en que pregunten. Uno no tiene que ir a explicar demasiado, o sea, es cuando surge el tema, sí, o sea, es que si vos vivís en una concepción, eso se va transmitiendo de a poco, digamos, los chicos, en general, no digo los míos, por formar parte de la vida actual, saben lo que es el sexo y saben cómo vienen al mundo las criaturas y hay cosas sexuales que no saben, pero tampoco hay que ir a contárselas si ellos no las preguntan. Se irán enterando de a poco o elegirán de dónde informarse también. Uno tiene que estar abierto a responder sinceramente y con cuidado. Eso también, o sea, en relación con la muerte, más que con Dios, con la muerte, por supuesto que hay que responder con la verdad, pero eso no quiere decir no ser cuidadoso. Este ejemplo que yo te ponía de por qué quemaron a la abuelita es un poco extremo. Yo no se lo dije de una manera cruel y espantosa. No sé cómo llegó a enterarse bien cómo se dio eso. No creo que haya que ser cruel ni espantoso ni ir con la verdad, con el pretexto de que es la verdad decirle cualquier cosa a tus hijos. Tampoco. Claro. Y con las cosas, con los mitos, por ejemplo, que se lo navidad o, no sé, me acuerdo, mi hijo me preguntó en un momento si Papá Noel, quién es, qué sé yo, y en un momento le dije, mirá, es un ritual que hacemos, es como una tradición que compartimos, pero no existe un fulano que viene y te deja regalos en tu casa. Sí, yo opté también por esa vía. Lo fue así para mí, los reyes, Papá Noel. Son juegos, son mitos, son juegos. Puede ser lindo jugarlo, pero no. ¿Para tu paternidad tuviste o tenés en el fondo de tu mente modelos de paternidad, ya sea dentro de tu familia o dentro de tu círculo de amigos o vas improvisando sobre la marcha? No, modelos no. Yo creo que más, no creo tanto en tener modelos, creo en ir haciendo la experiencia de vivir, la experiencia de las cosas y en ir encontrándole la vuelta de las cosas como se presentan también, ¿no? Pero sí hay algunas paternidades que me han gustado, he visto gente que me gustó el estilo que tenían de trato con los hijos y lo que habían logrado, ¿no? Eso sí, y también he hablado con otros padres de algunos temas, como por ejemplo el de enfrentar la dificultad de que los chicos no te cuentan las cosas. ¿Y cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y pasó algo? No. ¿Viste? Vos querés saber qué pasó, el chico no tiene ningún interés en contarte, ni eso ni nada, ¿viste? Entonces, creo que hay dos recursos ahí. Uno es un amigo que me dijo que hacía largos viajes con sus hijos en auto, entonces había momentos de silencio en donde surgían los cuentos. Y lo otro que me parece el mejor recurso del mundo es contar uno. Es como si hubiera, ¿viste? un recipiente y hay que llenarlo con cuentos. Entonces vos contás qué te pasa a vos y así el otro aprende a contar lo que le pasa a él, en vez de someterlo a un interrogatorio, ¿viste? Claro, porque es muy incómodo para el otro, es como sentirse... Claro, el hijo aprende que está bien contar lo que pensás y lo que te pasa si te ve a vos contar lo que te pasa a vos. Pero si le preguntás a tu hijo ¿cómo te fue a la escuela? ¿y no le contás cómo te fue en el trabajo o con tus amigos o qué cosas pasaron? ¿no? Hay que creer la costumbre de compartir, sería. Sí, sí, porque si no es como una exposición desigual. Claro. Tal cual. Bueno, Ale, gracias, un placer. Gracias a vos, me encantó la conversación, la voy a subir con tu permiso a YouTube para compartirla con la gente que le puede interesar, que está suscripta ahí o que ve mis videos. Puedo, ¿no? Sí, sí, estás autorizado y ojalá que le sirva a mucha gente. Bueno, después mandame el link también con tu podcast, así lo pongo en WhatsApp, ¿vale? Dale, perdón, en WhatsApp no, YouTube, lo pongo para los que quieran conocer otras entrevistas tuyas y eso. Sí, dale, te lo mando ahora por mail. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Igualmente, Ale. Chau. Chau.